Ella es Paula Ramírez, tiene 5 años y es de la ciudad de San Antonio. Comenzó a bailar a los 2 años y sueña con ser una bailarina de ballet. También le gusta cantar y nadar. Anhela tener una academia propia de danza y conocer Disney. A continuación nos trae una gran coreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buena es la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Mamita, qué pachanga! ¡Vamos pa' la pachanga! ¡Qué buena es la pachanga! ¡Me voy pa' la pachanga! ¡Ay, qué sabrosa es la pachanga! ¡Vengan todos a bailar! ¡No nos invito! ¡Pachanga, ey! ¡Muy bien! ¡Epa! ¡Muy, pero muy bien! ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura la de Paula Ramírez! ¡Cinco añitos, eh! A ver, Claudia, por favor, ¿cómo le viste a Paula? ¡Mi vida! ¡Paula se olvidó, parece un accesorio! Pero ella juraba tener en todo el baile y me encantó esa la actitud. Le felicito a la profe, ¿verdad? Por marcarle. ¡Muy chiquita! ¿Te gusta bailar, Paula? Sí. Mucho, mucho. Sí. ¿Qué quieres ser cuando sea grande? Una bailarina. ¿Qué quieres ser una bailarina? Bravo. Que siga entonces. Para eso tenés que ser muy disciplinada y seguir estudiando. Así que tenés mucho talento y vamos para adelante. Paula, ¿a quién le querés enviar un besito, Paula? ¿A tu mami? A mi familia, a mi papá que trabaja lejos, en otra ciudad. ¡Epa! ¿Dónde trabaja tu papi, te acordás? ¿En qué ciudad? No. En Santa Aní trabaja, Paula. Ah, en Santa Aní, bueno. ¿Y te está viendo ahora por la televisión? Sí. Bueno, y mándale un besito rico. Mándale un beso así. Beso, papi, decíle. Sí. Muy bien.